¡Hola chicos! Estamos en un nuevo video y en esta ocasión vamos a jugar una carrera aquí y vamos a ganarle a todas estas personas que están por aquí porque bueno la verdad es que no afirmo que vaya a ganar ¿saben? porque soy muy mala, ahorita se van a dar cuenta, hace tiempo no juego este tipo de cosas, casi y bueno ya estoy última ¿no? pero mientras vayan practicando más yo sé que voy a ir mejorando poco a poco pero quería traerles como que una carrera no sé qué decir o sea no sé cómo explicarlo pero quería tipo jugar una carrera aquí en donde vean cómo puedo competir y si a ustedes les gusta este tipo de cosas pues díganmelo en los comentarios y dejen su like para traerles más carreras y más obstáculos y todo eso aunque... obviamente no, date la vuelta completamente, claro que sí, claro que sí, estate última, claro que sí, vamos, tenemos que pasar chicos, tenemos que, tenemos que lograrlo, tenemos que lograrlo a ver, a ver, a ver, vamos a concentrarnos ¿ok? nosotros podemos avanzar, es que este carro avanza muy lento, ¿por qué este carro avanza muy lento? me estoy estresando este carro que avanza muy lento, debería avanzar más rápido no hombre, pues también no, si me golpeo yo obviamente que no voy a avanzar rápido, a ver chicos, vamos a concentrarnos, estamos en cuarto lugar bueno ya me estoy desanimando ¿no? pero nosotros podemos, hey ¿qué onda? espérate, 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 te dije que no te des tanta vuelta, vamos a ver bueno, caemos bien, caemos bien, caemos bien, caemos bien, a ver mira, las otras personas están ahí al frente, nosotros podemos alcanzarles, todavía podemos mira, 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 por lo menos un tercer lugar, es que cuarto se me hace muy triste, pero siempre he sido mala en estos juegos pero nosotros podemos, ¿verdad que sí? obviamente que sí, a ver, vamos, 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 ay ¿me puedes decir cómo es que sales volando de esa manera, carro? ¿me puedes decir cómo es que sales volando así? bueno, vamos a aparecer otra vez, no sé cómo hizo eso, o sea, literal, ya había dejado de avanzar y sale volando así, de la nada yo creo que el juego está conspirando para que yo no gane, sí, 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 a decir eso el primero es ese chico que está ahí, nosotros podemos, nosotros podemos, nosotros podemos, todavía, todavía no es momento para perder aunque ya se sabe que voy a perder ¿me puedes decir cómo no viste eso? por estar concentrada viendo otras cosas, ¿verdad, morita? siempre haciendo las cosas mal, siempre haciendo las cosas mal ay, 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 tengo que irme por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá ¿han visto esa vuelta que acabo de dar? a ver, si nosotros podemos dar ese tipo de vuelta, ¿cómo es que no podemos ganar a los otros? ¿me puedes decir? vamos, 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 vamos ay, no ala, miren, miren cómo vuelo me voy a caer, ¿verdad? ya cáete, por favor, que me da miedo ya cáete, por favor, que me da miedo ahí está ay, no, voy a volver a saltar voy a volver a saltar vamos, vamos, si llego, si llego ahí está, ahí está ya llegué, ya llegué, ya, por favor, ya te vas a morir te vas a morir ala, pobre carro ¿cómo es que este carro sigue vivo? este carro ya debería estar malogradísimo si ya se rompió hace rato miren, ya no tengo los desde atrás a ver, vamos a seguir avanzando es que no veo a nadie, literal, estoy tan atrás que no veo a nadie ah, miren, están los puntitos ahí no, pues yo... ¿qué? amigos, me estoy cayendo me voy a morir me voy a morir me voy a morir me voy a morir ya sabía que me iba a morir vamos a tener retroceso mira nada más qué profesionalismo de retroceso de retroceso de retroceso nosotros están muy adelante y yo estoy muy atrás no, pues fue bueno mientras duró, ¿verdad? yo sé que sí yo sé que sí yo sé que sí o sea nosotros comenzamos la partida diciendo vamos a llegar cuartos porque nos gusta el número 4, ¿verdad? yo sé que sí obviamente ya, ya, apúrate carro que me estás estresando miren, miren, miren oh, toma es que lo que pasa es que quería sentirme sola jugando sí, sí, sí y que nadie esté cerca y eso es lo que pasa es lo que pasa la verdad no, segunda vuelta de tres no, pues voy, voy primera imagínense que voy primera claro que sí es que estos saltos son muy grandes y no no cállate estos saltos de verdad me están enredando mucho y están haciendo que pierda yo sé que son los saltos yo sé que son los saltos todo es culpa de eso vamos a ver si uy, mira, le pasó oh, mira, lo pasó otra vez esos que están ahí primero de mentira porque la verdad es que yo estoy de primera pero ellos no lo saben no lo saben no lo saben no lo saben ustedes tampoco lo saben a ver, vamos a pensar vamos a pensar vamos a pasarlos yo sé que puedo obviamente que sí obviamente que sí vamos a poder pasarlos miren nada más no, la verdad tampoco es que tenga mucha confianza no, pero miren, ellos están por abajo o por arriba ven esos putos azules dale, pues son ellos ¿no? aquí fue donde me caí ¿no? ah, sí acá fue donde me caí tontamente y perdí mucho tiempo porque ya ven no, tonta siempre ah, ¿cómo es que te quedas así carro? por eso es que pierdo por eso es que pierdo es que la verdad chicos yo no soy de jugar este tipo de cosas así de carreras pero quiero aprender así que estamos otra vez jugando para ver si podemos mejorar ay me di la super vuelta para ver si podemos mejorar y podemos subir más carreras en donde poco a poco vaya habiendo la mejora y podemos ganar primer puesto obviamente como siempre porque siempre nosotros quedamos primer puesto pero pues ellos no lo saben tristemente como siempre ellos están muy adelante ya están muy atrás no importa no importa nosotros podemos miren como hacemos esta claro que sí casi me vuelvo a caer como la anterior casi me vuelvo a caer como la anterior ay no chicos quería también preguntarles si es que les gusta que juego les gusta más a ustedes en el canal díganmelo en los comentarios que juego les gusta más yo sé que les gusta Minecraft pero aparte de Minecraft ay 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 que otro juego les gustaría ah ala miren esa vuelta toda pro toda pro sencillo que otro juego les gustaría más que suba al canal si les gusta también GTA si les gusta Roblox si les gusta wow como vuelo miren miren me caigo así y me muero no 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 apúrate carro que vas a morir no creo que llegue no creo que llegue no creo que llegue no 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 llegue un gusto mientras duró ya sé ya sabía que no iba a llegar tontería o sea si ya encima estamos muy atrás esto se sube peor pero sí 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 somos los mejores miren 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 otra vez cómo vamos a caer ay es que está este salto está muy tonto aquí ya debería haber caído mira aquí ya debería haber caído aquí ya cáete aquí ya cáete ya cáete listo ahora sí ahora sí con esto sí llegamos con esto sí llegamos preparados mira nada más mira nada más mira 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 te voy a explicar algo te voy a explicar algo te voy a explicar algo volteate 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 ahí está qué profesionalismo qué profesionalismo miren nada más esas curvas miren nada más cómo llegamos y volteamos en el aire miren nada más ellos podrán llegar al primer puesto pero ellos no saben hacer lo que yo bueno sí saben ¿no? ay no este tampoco me gusta este tampoco me gusta este tampoco me gusta este tampoco me gusta ya me morí tampoco me gusta ah bueno no me he muerto pensé que estaba muerta vamos 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 pero bueno como les decía en los comentarios díganme qué juego les gustaría yo sé que a ustedes les gusta minecraft pero aparte de minecraft si les gustaría gta si les gustaría fortnite si les gustaría roblox si les gustaría más mini world díganlo en los comentarios yo los estaré en el aire siempre los leo la verdad les dejo corazoncitos miren no sé si los otros ya ganaron yo creo que no han ganado ¿no? porque recién íbamos en la segunda vuelta y ahorita vamos a empezar la tercera vuelta ¿no? miren miren ahí es la final creo que es la final ¿no? ¿o no? no o sí es la última es la última vuelta vamos 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 obviamente que podemos obviamente que podemos porque si nosotros hemos remontado distintas partidas ¿cómo no vamos a remontar esta? me pueden decir ¿cómo no vamos? bueno no vamos a remontar ¿no? no hay que darnos tantas ilusiones pero sí 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 vamos vamos a poder avanzar más vamos 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 sabían que otra cosa sabían que mi mamá se va a ir de viaje una semana con con toda su familia y pues quería quería ella decirles que por eso va a estar inactiva en sus directos esta semana para la gente que siga a mi mamí a ver vamos a seguir porque nosotros no nos rendimos nosotros no nos rendimos ah bueno si te caes sí nos rendimos si te caes sí nos rendimos si te caes ya no tienes futuro si te caes ya no o vamos nosotros sigue nosotros no nosotros no nos rendimos nosotros hasta el final así lleguemos cuartos así lleguemos quintos con que solamente seamos cuatro y así lleguemos quintos nosotros podemos hasta el final bueno si te si te demoras tanto en caer obviamente no 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 bueno tenías que malograrla no tenías que malograrla así o sea no tenías que hacer nada más que avanzar no tenías nada más que avanzar pero no te tenías que caer así en serio te tenías que caer así sí en serio te tenías que caer así oh no no te caigas otra vez así no te caigas otra vez así no te caigas otra vez así cállate bien cállate bien cállate bien ahí está caímos bien dale ahí está sigamos 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 porque nosotros podemos nosotros no nos rendimos a ver corre ya corre ya ándale 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 nosotros no nos rendimos bueno ya nos rendimos no porque ya Ya llegaron Ya llegaron los otros Pero pues, ¿qué más da? Nosotros aún seguimos aquí debirtiéndonos en la carrera Obviamente que sí No vimos a los otros en ningún momento Pero pues nosotros Miren, el que estaba siempre en primer lugar Llegó tercero Bueno, segundo Le ganaron el puesto Eso debe ser muy triste para él Yo sé que sí, debe ser muy triste para él Ver que yo gané el primer puesto y él no Sí, sí, sí Debe ser muy triste para él Vamos, vamos, vamos Aún no nos rendimos Aún podemos llegar Quinto puesto Ey, no me dejaron terminar la partida ¿Es en serio? Bueno, miren, gané dólares Soy millonaria, soy millonaria No, no los odio Sí, no me dejaron continuar ¿Qué le sucede? Ese es el ganador No me importa que tú seas el ganador Yo debí ganar, ¿verdad? Bueno, fue muy triste Espero que les haya gustado Chicos, no se olviden Dejar su like Y en los comentarios decir Responder las preguntas que he hecho Siéntate, suscríbete, suscribirse Y nos vemos Hasta la próxima Bye, bye